Con un día lleno de sol se realizó la visita de inspección al Parque Costanera en la que participaron la ministra de Vivienda y Urbanismo, Pablina Zaval, el director subrogante de Servio, Pablo Campos, el alcalde, Juan Pallafil, diversas juntas de vecinos de la comuna y el ingeniero de la empresa. La secretaria de Estado realizó un recorrido por las obras de construcción del Parque Costanera de Saavedra, cuyo objetivo es dar continuidad al borde costero, permitiendo la incorporación urbana y funcional, y en especial de este gran paño de terreno que suma 6,8 nuevas hectáreas verdes para la comunidad. El alcalde, Juan Pallafil, expresó sus apreciaciones a la empresa constructora y al Servio y comentó que es una obra de reconocimiento a nivel regional, gracias a la visita de los turistas a la comuna. Es muy importante no solamente para Puerto Saavedra, sino que creo que para la región y quizás para el país, porque viene mucha gente a visitarnos, es un parque que recoge la historia de Puerto Saavedra, de antes del maremoto del año 60, Puerto Saavedra era una ciudad pujante y próspera, pero después con el maremoto todo se olvidó, y yo creo que recoge eso y también la identidad de nuestro pueblo mapuche, que es mayoritaria, que hace que estamos muy contentos, creemos que este es un gran regalo que nos va a dejar nuestra presidenta Bachelet, y ya vemos. Los avances y cómo va quedando, así que contento, recojo también la felicidad de nuestros vecinos y también de la gente que nos viene a visitar. Sí, no me parece muy interesante, para nosotros ha sido una alegría muy grande, para todos los familiares, porque siempre tuvimos el anhelo de algún día tener algún memorial, alguna placa recordatoria, donde se pudiera, digamos, plasmar los nombres de nuestros padres y de todos los familiares que acá sufrieron igual la persecución y la dictadura militar, porque acá igual hubo mucha gente que sufrió en esa época y gente sencilla, humilde, fue ejecutada, digamos, por el solo hecho de pensar diferente. La ministra de Vivienda y Servio Araucanía, Paulina Zaval, señaló que el proyecto busca generar oportunidades de encuentro mediante actividades de esparcimiento y recreación al aire libre, celebración de eventos culturales y entretenciones específicas en un entorno seguro. Es un parque de borde, es un parque que recupera la identidad del lugar, que es lo que conversábamos recién, permite recorrer el borde, asumiendo la parte histórica, generando condiciones para la mejor actividad deportiva, posibilitando el turismo y la gastronomía y conservando la parte que se vincula con el centro cívico. En definitiva, un parque que ha sido generado con mucha participación de la ciudadanía, que esperamos inaugurar en febrero del próximo año y que a nosotros nos va a sentirnos muy orgullosos porque partimos con 34, vamos a terminar el gobierno de la presidenta Bachelet con 60 parques, desarrollándose en distintos lugares, donde vemos que vecinos y vecinas han sido los verdaderos diseñadores de los parques y al mirar y recorrer vamos viendo también los detalles que hay que perfeccionar. Así es que ver este parque ya en proceso de desarrollo es no solamente el cumplimiento de una meta, sino que la transformación de un lugar que va a generar no solamente bienestar a los habitantes, sino que también un atractivo para los visitantes. Pablo Campos, director subrogante de Servio, expresó que están abiertos a escuchar las inquietudes sobre la construcción y la mantención de las áreas verdes. La obra está planificada y termina en el mes de febrero de 2018, estamos en un 70% de avance, por lo tanto todavía hay procesos que deben ser terminados y perfeccionados. Como explicaba nuestra ministra, efectivamente cuando se trabaja un parque hay especies que se demoran un poco en emprender o en consolidarse y estamos absolutamente disponibles a acoger alguna revisión de alguna especie que o es inadecuada o a lo mejor no se ajusta a lo que dice el proyecto. Así que tomamos nota de todo lo que nos contaron los vecinos, anotamos y vamos a tratar de escuchar y acoger las solicitudes. Bueno, es importante decir que la obra se entrega en febrero de 2018 y desde ahí, desde el momento de la recepción que se le entrega a la municipalidad, la obra para su uso tiene una garantía de dos años respecto de todo lo que tenga que ver con calidad de la construcción. Así que todo lo que tenga que ver con las especies, si hay problemas con las especies o con los movimientos, con las construcciones que vamos a entregar acá, todo tiene este proceso de garantía donde puede ser reparado o corregido lo que se detecte. Para el municipio de Saavedra, el Parque Costanera representa uno de los proyectos más importantes en la región, ya que con él se potenciarán todas las actividades ligadas al turismo costero.